Detrás de la noticia ¿Cómo le va? Bien, bien Estoy acá, de acá para allá Un día muy movido, es multipropósito Están varios escenarios al mismo tiempo ¿Qué pasó? ¿Quién ganó? ¿Quién perdió? Le voy a mostrar una nota Después de pasar el general desapercibida Que fue en la página de opinión del diario La Nación de hoy Que es una nota que firma Un tal Alejandro Carrió Se llama La herramienta de la desobediencia civil A mí me parece que hay que prestarle atención Este no es un tema menor Porque no es cualquier persona Alejandro Carrió Más allá de ser uno de los principales Abogados constitucionalistas del país Presidente de ADC Más allá de su rol Como abogado Al mismo tiempo es abogado Del poder en la Argentina Fue abogado de Narváez en la causa de Fedrina Y es uno de los abogados de mayor confianza Del grupo Clarín No solo defendió a los hijos En la causa por la progresión irregular De los hijos de Ernestira Reda de Noble La presidenta del grupo Clarín Sino también Alejandro Carrió Defendió al grupo Clarín en la corte Cuando se discutió la constitucionalidad De la ley de medios de la democracia Y ahora Es cierto que ahora Está haciendo un planteo Bastante interesante Cuando una vez que fallaron Las corridas bancarias El levantamiento policial La opereta de Nisman Etcétera Me parece que están intentando Tiran algo Ahí a rodar A ver qué pasa A ver si prende Que es el tema este De la herramienta De la desobediencia civil Empieza a plantear La nación Seguramente Pronto lo vamos a empezar Clarín Y van a empezar todos A hablar un poco de esto Porque suelen empezar así Estos temas Y fíjate lo que plantea Dice Qué cosas están sucediendo En nuestro país Últimamente Como para que esta excepcional herramienta La desobediencia civil Ni más ni menos En un momento La nación hablando De la desobediencia Y en un momento Que hay que entender también Que se viene consolidando La posibilidad Por ejemplo De que el Frente para la Victoria Gane en primera vuelta Etcétera Llaman a la contrarrevolución Y es una especie de Estamos llamando a la contra A que salgan los militares A la calle Ahí hay algo Hay algo que me parece Con todos los riesgos Que implica imaginar su aplicación La mitad de la gente Dice Qué cosas Claro Dice que hay Hay varias situaciones No Estamos aquí Nosotros Romero Hablando No pero Que se viene la onda De la desobediencia civil Te parté No sé Era un periódico muy desobediente Ahora viene Maru La nación Durante la dictadura No parece No parece No lo acuerdo mucho Pero bueno Vamos a pasar de tema Vamos a pasar de tema Vamos a seguir con un tema Que es uno de los temas De la agenda internacional Más importante Y obviamente tiene repercusión Acá en la Argentina Por un montón de razones Sobre todo por algunas similitudes Con las políticas de ajuste Que se le pide a Grecia Bueno Acaba de haber un referéndum El domingo Donde la mayoría De la población No quiere las políticas de ajuste 62 a 38 salió Pero Cómo fue presentándose En los medios Fíjate Acá en la nación Mirá esta nota Los griegos Piensan en la Argentina Y tiemblan Esto es lo que venía Esto es lo que venía diciendo la nación Estos días Sobre el tema Grecia Dice De la preocupación Y días Alounis O alunis Vaya como se pronuncia Pasó a la libidez Se puso blanco Acababa de enterarse De que 14 años después del default Los argentinos siguen sometidos a control de cambio Restringidos movimientos de capital Y una suerte de corralitos sobre el dinero Que pueden sacar de los cajeros automáticos Cada vez que viajan al exterior Más o menos Este era el tenor De lo que estuvieron usando Para asustar Pero vamos a comparar Una No Pero aparte que Digamos Lo que por ejemplo no cuentan Es que después de salir de las políticas de ajuste Decirle no al fondo monetario Argentina Creció Durante muchos años Fue el segundo país en crecimiento Después de China Durante muchos años Y bueno Y redujo La desocupación a la mitad Etcétera Algo que no está pasando en Grecia O en España Que la desocupación crece A propósito Yo digo Esto es lo que mostraba acá la nación Y te contaba también Y te mostré ayer Cómo Clarín La nación Etcétera Cómo seguían la misma línea que tenían No sé La CNN El país de España Etcétera Los principales diarios De la derecha en el mundo Todos decían que la gente iba a votar por el mundo Fíjate Lo dejo acá Esto que dice Los griegos piensan en la Argentina Fíjate lo que decían los medios internacionales Por lo mismo día Asustando a la población de Grecia El país internacional Una Argentina dentro de Europa El referéndum es una forma de autodestrucción romántica Que acabará en desgracia Esto Fue el planteo estos días Sobre el tema del referéndum en Grecia Dice Dice Sin el euro Grecia Va derecho a convertirse en la Argentina Europa El miedo Que Tatán No puede decir Argentina Es un desastre Decían el país Dice la nación Y dice el país Y se va a transformar en eso Dice Argentina Es un país hermoso y admirable Pero no parece deseable Pasar lo que allí se ha pasado Desde hace casi 15 años Como si estuviéramos Todavía en la misma situación Que hace 15 años Primero Corralito Luego una caída Por el terraplén infinito Del populismo ¿Eh? Este es el planteo general Este es el diario del país Fíjate El diario La razón de España Más o menos lo mismo Eleva el chantaje Dicen que es un chantaje Lo que va proponiendo Los griegos Y ahora te voy a mostrar El arma Que desequilibró Cipras Otro de los diarios Es más o menos Todo en la misma línea Sí, polémico ese diario Es un diario Que apoyó la monarquía siempre Y que apoyó a la monarquía En la derecha española Siempre fue Siempre estuvo para ese lado Ahora te voy a mostrar El arma El arma que desequilibró todo Hasta ahí parecía Que venían empatando Que era todo un chantaje Fíjate ¿Quién salió A apoyar El voto por el sí En Grecia? A ver Una columna Perfil.com ¿De quién? De Domingo Cavallo Domingo Felipe Cavallo Muy bien Los griegos Han advertido Él dice que vieron Lo que pasó Genial El mundo de Siguana Si usted dice Siguana Está todo bien Es una cosa insólita Vamos rápido A ver Alguna cosita más Esta que me parece No lo tenemos que olvidar De esto Fíjate Nilsen El candidato de Massa En la Ciudad de Buenos Aires No usaré mi parecido A Frank Underwood Al actor Es un chanda No me digas Roberto No aprovecharé ¿Y cómo fue? Sí, no lo la cara El gesto en la boca Es genial Es genial ¿Y este es el otro Underwood? No, este es Guido Zuller Ah, bueno Guido dice Así Y a Zafata me veo muy parecido Se disfrazó a Zafata Me veo muy parecido a Silvia Así sí A la hermana Silvia Zuller Ay, por favor Muchísimas gracias No rompan Estamos como en Grecia En ruinas